¡Suscríbete al canal! La Rolota de José Alfredo Jiménez, el perro, el perro negro, y hasta allá, hasta Meritito, San Juan Landero y Cosa, allá en el pateón, allá para el jefe que descansa, y donde quiera que estén, donde quiera que estés papá, allá en el cielo, yo sé que no estás solo, estás con otros amigos, con los abuelos, con mucha banda. Al otro lado del puente, de la piedad michoaca, vivía Gilberto el Valiente, nacido en Apatzinga, Siempre con un perro negro, que era su noble guardia. Quería vivir con la lube, la novia de Don Julián, hombre de mucho dinero, acostumbrado a mandar. Él ya sabía de Gilberto, y lo pensaba matar. Un día que no estaba el perro, llegó buscando al rival, Gilberto estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un perro, en eso se oyó un perro, cuentan de un perro del mar, era el negro embravecido, que dio muerte a Don Julián. Y tú no moriste, siempre vas a seguir, Gilberto, y aquí te llevo, y échame segunda. Ahí quedaron dos cuerpos, Lupita no fue a llorar, cortó las flores más lindas, como para ser un altar. Y la llevó hasta una tumba, del Panteón Municipal. Allí estaba hecha de un perro, sin comer y sin dormir, querida mirar a su dueño, no le importaba vivir. Así murió el perro negro, aquel enorme guardián, que quiso mucho a Gilberto, y dio muerte a Don Julián. Ahí nomás, ahí nomás, gente, ahí nomás, vamos a echar otra. Una del estribo. Júrate vos, Alfredo. Sin duda, nunca uno de tus ídolos, al igual que Ferro Infante y Antonio Aguilar. Ahora estamos presumiendo. A Switch, arrancar rápido y mantenerte rápido. A Switch, a Chromebook. Llegó borracho el borracho, pidiendo cinco tequilas. Y le dijo el cantinero, se acabaron las heridas, si quieres echarte a un tracón, vámonos a otra cantina. Llegó borracho el borracho. Se fue borracho, el borracho, del brazo del cantinero. Y le dijo, que te tomas, a ver quién se cae primero. Aquel que doble las corpas, le va a costar. Y borracho y cantinero, seguían pidiendo y pidiendo. Mariachis y cancioneros, los estaban divirtiendo. Pero se sentía el ambiente, muy cerquita del infierno. Gritó, de pronto el borracho, la vida no vale nada. Y le dijo el cantinero, mi vida está asegurada. Si vienes echando habladas, yo te respondo con palabras. Llegó borracho el borracho. Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos. La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos. De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos. Y borracho y cantinero, los dos estaban muriendo. Mariachis y cancioneros, también salieron corriendo. Y así acabaron dos vidas, por un mal entendimiento. Hoy voy a mostrarles cómo instalar una Smart Outdoor Camera. Primero, grabé uno de estos. Luego, la instrucción. Luego, la instrucción de la Smart Security System. La instrucción de la Smart Security System. Temprano de la El Langencias주 Voz de la guitarra vía, al despertar la mañana, quiero cantar en mi alegría, a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus prateras y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí, México lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡No se me quede, maquete! Que me entienden en la sierra, al pie de los maqueteales, y que me chumbra esta tierra, que es cura de hombres cabales. Voz de la guitarra vía, al despertar la mañana, quiero cantar en mi alegría, a mi tierra mexicana. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México lindo y querido, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Hasta el meritito cielo.